Se ha hecho mi vida ha cambiado. Gracias. Gracias. Digo para mi esposo, para mí, no lo voy a volver a hacer. Así es, así es. Amén. Hoy me hizo una maldición tremenda, ella puede hacer lo que sea, estaba maldición ella, es que las imágenes entonces a través de uno lo condenan, lo condenan. Es más, la verdad que, gloria a Cristo, usted dice, y Lucio, yo te vi que votó eso bastante, ¿no? Sí, y se me salieron las lágrimas, sí me sentí liberada. Y muchos testimonios que han estado aquí, que yo he venido siempre, pero me los guardo, no tengo como eso para poder expresar, y eso lo sabe el pastor, que ya, pero me los guardo. Y ya hoy en adelante los voy a decir. Amén. Fue libre, libre de temor, 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 aguanta la gente, sí. Siguiente testimonio, aglomerar a Cristo. Yo sé que aquí hay mucha gente, así que no quieren decirlo, pero bueno. Una le doy la gloria y la otra al Señor, porque yo también sentí, ahora en esta mañana, que costece bastante, huí bastante, ya me sentí liberada. Ahora sentí como un peso en mi cuerpo, pero ya, ya se fue todo y le doy la gloria y la gloria al Señor. Amén. Amén. Libres. ¿Alguien más? ¿Quién más? Una, dos, tres. Bueno, yo le quiero dar la gloria y la honra a mi Dios, porque cuando nosotros creemos en Él, Él hace grandes cosas en los dos. Yo venía hace tiempo de dolor en este caso, pero yo decía que yo estaba sana, y eso como que era un espíritu algo que me estaba molestando allí. Y en esta mañana yo pude comprobar que el Señor se manifestó en mí, porque nos decían mucho, se me salieron las lágrimas y todo, y el dolor de mi brazo se ha ido. Soy libre en Cristo Jesús, soy nueva criatura de nuevamente en Cristo Jesús. La mejor es la obra para Él. Amén. Gloria a Cristo, gloria a Dios. Ahí está, ahí se pone la presión de Jesucristo. Esta iglesia no va a ser igual como antes. Antes es libre. El problema va a estar libre, hermano, si adoración libremente, aposarse libremente. Mientras ha estado, ha estado la militares. Porque han sido liberados hoy, y este iglesia va a ser una iglesia diferente. ¿Alguien más testimonio? Ok. ¿Alguien poco a poco? Gloria a Dios. Dios bendiga a mis hermanos. Ustedes saben que yo tengo matapazos en mi corazón. Y desde que iniciamos en el servicio, el matapazos estaba estimulando el corazón. Porque me sentía un poco con el pecho oprimido, con taquicardia, con arritmo. Cuando el pastor pasó por acá y colocó sus manos aquí, yo venía postezando y entrando durante todo el servicio, a medida que se ministraba. Pero cuando el pastor puso su mano en mi corazón, de repente, se fuiste fuerte y dejó de estimular, de trabajar el marcapazos. Y hasta el momento no he vuelto a sentir ni arritmia ni la picardia. Yo pienso en el nombre de Jesús que he sido libre. También. Salado. Usted usa, básicamente, casi no sabemos de eso. O sea, usted usa marcapazos. A ver, ¿cómo lo hace? Yo tengo implantado en mi pecho. Sector izquierdo, un marcapazos. Porque el médico me dijo que tenía un bloqueo auriculo-ventricular completo. Que tenía fibrilación auricular, hipertensión, muchas enfermedades y el corazón no trabajaba bien. Entonces dijo que era necesario hacerlo porque si no yo moría. Hace poco se soltó un cable. El médico pensó en operarme. Yo le he creído a Dios. Y cada vez siento menos el estímulo del cable que quedó conectado. Oye, desde que llegué era, trabaje, trabaje y la arritmia. Pero cuando usted pasaba por acá, yo todo el servicio estuve derultando, bostezando. Cuando usted pasó que Dios lo usa con él, su mano acá, enseguida yo sentí la liberación. El sentido es que el marcapazos dejó de funcionar, no lo siento ni en este momento. Por eso le digo que he sido libres en el nombre de Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más de testimonio? ¿Colificar a Cristo? Porque a la una, a la dos o a las tres, pero voy a así, otra vez a veces sin matar. ¿Alguien más quiere glorificar a Cristo por lo que él hizo en usted hoy? ¿Porque de qué hizo eso? ¿Alguien más? Ok, venga hermana, yo sé que, sí que yo veo, yo mire a mucha gente que está bostezando, va, siendo libre, libre. Pero hay uno que lo que está haciendo en el otro, yo sé que es problema. Dios, ¿cómo está? Para darle la gloria y la honra a nuestro Señor de Cristo, cuando usted estaba liberando las enfermedades, sin ningún terrible dolor de parte que le vean, ni también por la cultura que le vean, cargando en la religión. Desde que nosotros llegamos a la gente, una a todos, una a todos, una a todos, una a todos. Cuando usted comenzó a orar con las enfermedades, la niña, por mí y la que está, por mí y la que está, la gloria, la gloria, la gloria y la honra para que nosotros se vayan a su Cristo. Amén. Gracias. Gloria a Cristo. ¿Este hermana? ¿Este da pena? ¿Este da pena? Hermano, ¿tú te gustó eso? Hermano, ¿tú me fue libre? Hermano, tienes que, o sea, si Jesús hizo algo en ti, tienes que aceptar lo que lo hizo. Porque el obteso, cuando yo digo la orden en el nombre de Jesús, que salen los demonios por los obtesos, salen por los obtesos. El demonio que está haciendo tu mal, tu mal, tu problema, se fue, tú estás sanado. Ok, cuéntame, ¿quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres pena? Ok, tranquila. Ok, ¿alguien más? ¿Decía el testimonio? Ok. ¿Alguien más? ¿Listo? ¿No más? Ok. Estamos aquí en Santa Marta, Colombia, en la iglesia, iglesia reformada. Cristo, justicia nuestra. Hoy en domingo, ¿a quién estamos hoy? 2021. Avril 21. De 2013. A todos ustedes bendiciones, aquí estamos haciendo acá la obra de Cristo. Cristo nos va a hacer a libertar a los cautivos.